Yo sé que estás sintiendo lo mismo que yo Quieres tenerme a sola un rato los dos Estás muriendo por verme y yo muriendo por verte Loquita por envolverte y escuchar mi voz Llama, no dejes para mañana Lo que hoy te dieron ganas Y aquí te espera mi cama, yo sé bien que tú te entramas Ya no lo pienses y llama No dejes para mañana Lo que hoy te dieron ganas Que no se entere tu mamá Yo sé que tienes las ganas Ya no lo pienses y Yo sé que tu mejor tiempo fue al lado mío Busca por escaparte y armarles un lío Solo tienes que llamar Marcar a mi celular Y juro demostrarte que no se ha vencido No puedo negar que también extraño eso que teníamos Cómo nos divertíamos Entendíamos, envolvíamos y nos comíamos Promesa en la cama Para mantener la llama La PCL es loco en tu casa que con tus mamás casi nos caíamos Dime si te hace sentir como yo te hacía sentir Dime si te hace gemir como yo te hacía gemir No creo que las ganas que tiene con él son las mismas que sentía cuando yo te hacía venir No creo que ese bobo te complazca Tampoco creo que el bobo te encienda Soy el único que sabe que te mata Por eso sigue con las ganas de que yo te atienda Si tu cuerpo me pide nada te lo prohíbe Solo tienes que llamar Pasar un buen momento y recordar viejos tiempos Marcar pa' mi celular Llama No dejes para mañana Lo que hoy te dieron ganas Que aquí te espera mi cama Yo sé bien que tú tendrás más Ya no lo pienses si Llama No dejes para mañana Lo que hoy te dieron ganas Que no se entere tu mamá Yo sé que tienes las ganas Ya no lo pienses si Tenemos un par de locos que nadie podrá parar Ni separar Mucho menos lograr que podamos estar y seguirlo haciendo tipo normal Que va tú con él y yo con ella Mala suerte pero ellos deben notar que lo nuestro es muy fuerte Y que no existe gente que los que tenemos puedan matar jamás La distancia no era impedimento Sexo telefónico en cualquier momento Y un álbum de fotos bajo clave solo mío Porque era nuestro secreto Y eso no te hacía mala Rompías el tabú hecho por tus amigas, también por tu mamá En la calle todo una dama Pero una tripo no en la cama Si tu cuerpo me pide nada te lo prohíbe Solo tienes que llamar Pasar un buen momento y recordar viejos tiempos Marca pa' mi cerebro Llama No dejes para mañana Lo que hoy te dieron ganas Que aquí te espera mi cama Yo sé bien que tú te entras más Ya no lo pienses si llama No dejes para mañana Lo que hoy te dieron ganas Que no se entere tu mamá Yo sé que tienes las ganas Ya no lo pienses si Boomerang Si Ice Pro Oye Gregor Music Tsunami De todo otra cosa A los sabores Tsunami 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 Gracias por ver el video.